Ahí está bien, ¿no? Porque cuando hago presentación, ¿ahí ven bien? Sí, sí, doctor, sí se ve. Mira, ok, entonces, vamos a los unos, ya vamos a necesitar el puntero. Depende, ya empiezo, esperamos más alumnos, no sé, lo que diga el delegado. Cinco minutos, creo que un minuto más. Cinco minutos está bien y empezamos. Ok, un minuto más y ya. Ok, ok. Un minuto más y ya. Un minuto más y ya. Un minuto más. Esto, esto. Ah, qué raro Bueno, este, veo que no puedo avanzar como yo quisiera cuando haga la presentación Ya, eh, venga la imagen, ¿no? Y ya esperemos que Sí, doctor, sí se ve Ya Comencemos entonces El tema Básicamente es un tema que Digamos, nos ayuda Tal cual dice su nombre A interpretar, ¿no? Lo que serían las ayudas diagnósticas Ojo que lo primordial En todo Generalmente es la anamnesis La anamnesis es quien debe de Orientarte, quien debe de dirigirte Hacia, hacia dónde Hacia dónde debes de ir La anamnesis es quien Quien mayor porcentaje de los casos Te va a ayudar A llegar a un diagnóstico Final, ¿no? Pues, veamos que Eh, estas enfermedades Tienen como un aliado especial Un aliado esencial Al laboratorio de microbiología Puesto que Muchas veces requerimos Identificar a la gente Frente al cual Nosotros nos estamos enfrentando Pero, como les decía Desde el principio La historia clínica La anamnesis Es uno de los factores Más importantes A tener en cuenta En la En En este ejercicio Del diagnóstico Al cual nosotros Queremos llegar, ¿no? Entonces El laboratorio Lo que va a hacer Pues Lo que tendría que hacer Como todo examen Auxiliar es eso, ¿no? Auxiliar A ayudarnos A confirmar O a descartar La posibilidad De la sospecha La cual nosotros tenemos ¿No? Eh En algunas oportunidades Eh Como A veces se ve Eh Digamos, por ejemplo Si algún paciente Llega con un trastorno Sensuario Pues la anamnesis No nos va a ayudar Y ahí es donde Vamos a depender más Del laboratorio Y del examen físico Generalmente La anamnesis Es el que nos ayuda Pero Ya de manera posterior Si no tenemos Esta posibilidad Quien nos ayuda Y a quien tenemos al lado Es El caso de El Este El 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 examen de laboratorio Pues Se ve en su conjunto Se tiene que ver en su conjunto No solo laboratorio Es todo Un rompecabeza Donde nosotros Tenemos que juntar Las imágenes Anatomía patológica Entre otros Para nosotros Poder Y Llegar al final ¿No? Llegar al diagnóstico Entonces Veamos Esto que se presenta Cuando estamos frente A una infección ¿No? Vamos a tener Un germen El cual Va a venir A producir Un ataque Versus El huésped En el cual Vamos a tener Las células Los anticuerpos La defensa Que va presentando Entonces Esta infección Es una interacción Entre El germen Y el huésped Es lo que vamos a Es lo que nosotros Vamos a Vamos a enfrentar ¿No? Entonces Entonces Eso es lo que Digamos Vamos Vamos a enfrentar Frente En una suerte De una enfermedad Infecciosa De forma tal Que Tendremos Que el microorganismo Ingrese Buscar adherirse Multiplicarse Pero ahí va A tener en cuenta Los factores Del huésped La respuesta Inmune Y los factores Del microorganismo Y llegará A producirse Ya sea una Colonización Una infección Latente O subclínica O una infección Sea localizada O sea generalizada Cualquiera de estos tres Es el que se generará Cuando tengamos Un agente Externo De forma tal Que este Este microorganismo Va a ingresar Por las diferentes Vías que tenemos Va a invadir Va a colonizar Buscará evadir La inmunidad Y generar Posteriormente Su reproducción Lo cual Genera Una lesión Tisular Y un Deterioro Funcional Entonces El sistema Inmune Va a responder Frente al Estímulo Antigénico ¿No? Mediante una Respuesta Inmune Vamos a tener Que nuestro Sistema Inmune Va a Reconocer Reconocer El antígeno Y lo que va a buscar Como respuesta A esta Es destruir Ese antígeno Que está ingresando Un antígeno Que obviamente No identificamos Como parte De nuestro organismo Y por lo cual Nosotros Tenemos que ir O bueno Nuestro sistema Va A atacarlo Vamos a ver Por ejemplo La respuesta Del sistema Inmune Es variable Con una Respuesta Normal Donde por ejemplo El Aspergillus Pudiese ingresar Y generar Un aspergiloma En las cavidades O poder generar Una colonización Asintomática O una Respuesta Digamos Mayor Con una Hipersensibilidad Con una Una Presentación Tipo asma O una Reacción Muy De tipo Impersensibilidad A la aspergillosis O una Respuesta En la cual No vamos A poder Controlar A la aspergillus Y vamos A tener Una aspergillosis Invasora Con una Infección Invasiva Entonces Dentro De la Respuesta Inmune Tenemos Una serie De células Que nos Van a proteger A nivel De los Tejidos Tenemos A los Macrófagos A las Células Cebadas Y a nivel De la Sangre Los Neutrófilos Los Sinófilos Los Vasófilos Y los Monocitos Los Limpocitos Estos Son los Que vamos A tener Con las Diferentes Funciones Que se Van Describiendo ¿No? Fagocitosis Protección De Mucosas Sobre todo Los Macrófagos Son los Que nos Van a Ayudar En esta Suerte De Respuesta Inmune ¿No? Ah bueno Y esto es Con respecto A la Respuesta Inmune Innata Pues Veamos El Microorganismo Se va a Enfrentar A nuestra Respuesta Inmune Innata En este Caso Tenemos También Los Fectores Físicos La Barrera Epitelial A nivel Del Tracto Gastrointestinal La Acidez Gástrica Y ya La Nivel Celular Los Contrófagos Las células Natural Killer Y la Respuesta Va a Ser De la Respuesta Inmune Va a Ser Generalmente A las Horas De Contacto Con El Agente Infeccioso La Respuesta Adaptativa Va a Demorar Pero La Ventaja De la Respuesta Adaptativa Es Que En una Siguiente Exposición Va a Ser Más Rápida Y Más Dirigida La Respuesta Inmune Perdón La Respuesta Inmata Es Digamos Es General A Los Antígenos Que Comparten Las Diferentes Especies Pues Veamos Que La Actividad Digamos Las Células Que Tienen Una Actividad Muy Presente En La Respuesta Inmune Inmata Que Se Presentan En Los Primeros Días En Las Primeras Horas Y La Actividad De Las Células Ya Vemos Que Ingresan Ya Los Limpocitos Acá A Ayudarnos En La Respuesta Adaptativa Con La Presencia De Anticuerpos Y Y Lo Y Ayuda Es La Infección En Una Primera Oportunidad Tenemos Interferon La Interferosina 12 De Forma Tal Que La Respuesta Innata No No Tiene No Tiene Específico Una Respuesta Inespecífica Puesto Que Lo Que Hace Es Un Reconocimiento De Patrones Moleculares En Comparación Con La Respuesta Adaptativa La Cual Hace Un Reconocimiento Específico Por Estructura Molecular El Tiempo Fíjense La Respuesta Innata Es Segundos Horas O Días La Respuesta Adaptativa Es En Tiempo Mayor Mayor De Cinco Días La Naturaleza La Respuesta Es Independiente La Naturaleza Del Patógeno Pero En La Respuesta Adaptativa Es Todo Tal cual Dice Su Nombre Y Está Adaptada A Cada Tipo De Patógeno Memoria Pues A Una Segunda Exposición O Posterior Exposiciones La Respuesta Innata Va Seguir Siendo La Misma Pero La Respuesta Adaptativa Va A Ser Más Rápida Y Más Eficaz Que A La Primera Exposición Veamos Pues Por Ejemplo El Papel Que Tienen Los Macrófagos Frente A Las Bacterias Si De repente Una Persona Consume Una Bacteria Y Esta Busca Generar Infección O Generar Infección El Macrófago Es El Que Que Fagos Citar A La Gente Y Va Generar Una Serie De Factores Tipo La Hiterovesina 6 Hiterovesina 1 Hiterovesina 1 Y Estos Cada Uno De Estos Factores Va A A Generar Ya Sea Anticuerpos Aumento De La Temperatura La Permeabilidad Vascular Para Que Puedan Llegar Otras Células También A Unirse Trabajo De Controlar Erradicar La Infección Y Ustedes Ven Que Estos Factores Van Llamando A Otras Células Y Estas Células Van Ingresando Y De Forma Tal Que Se Va Produciendo La Ya Un Sistema De Defensa Frente A La Invasión De Las Bacterias ¿No? Ya Posteriormente Vamos A ver Que Se Va A Generar Una Respuesta Adaptativa En la Cual Nosotros Vemos Ya El Actuar De Los Bifocitos Con La Presencia De Anticuerpos Y Esta Que Va A Favorecer La Opsonización De Lo Que Se Dija Bueno En Fagocitosis De Las Bacterias Para La Lisis Posterior De Estas Bacterias Es Lo Que Tenemos Entonces Inicialmente Vamos A Tener Una Respuesta Con Fagocitosis Con Liberación De Interleptinas Pero Una Respuesta Digamos Inespecífica En cambio En esta Ya La Respuesta Es Más Dirigida Hacia Ese Agente Que Nos Está Produciendo El Problema A Acá Veo Mejor Ok Entonces ¿Dónde Estamos? Ya Frente a los virus Lo que vamos a tener En una Respuesta Innata Las Células Los Natural Killer Van a Ayudar Van a Liberar Los Vectores El Interferon Dama El Interferon Beta Los cuales Funcionan Como Proteínas Antivirales Y También Vamos a Atender La Citotoxicidad También Vamos a Ver Que El Interferon Dama Va a Ayudar A La Inmunidad Adquirida Y Vamos a Tener Acá La Actividad Ya De lo Que Sería Los Lipocitos Pero Este En una Inmunidad Adquirida En la cual Nosotros Vamos a Tener La Formación De Anticuerpos La cual Posteriormente Va a Ayudar A Bloquear La Adherencia Del Virus A Su Celulariana La Formación De Complemento Para Producir La Citotoxicidad En Las Células Que Han Sido Afectadas Por El Virus De Forma Tal Que Se Busca Evitar Que El Virus Pueda Fusionarse Y Se Busca Eliminar A Las Células Que Hayan Sido Contagiadas Ya Y Veamos Por Ejemplo En Una Respuesta Inmune Innata Vamos Vamos Tener Que Se Va A Generar Una Se Va A Producir Factores Que Van A Funcionar Como Antivirales Para Evitar El Contagio Pero A Su Vez Las Células Natural Killer Van A Ir Tal Cual Dice Su Nombre Van A Ir Matando A La Célula Afectada Ya Con Una Respuesta Adaptativa Vamos A Tener La Producción De Anticuerpos Y Estos Van A Neutralizar A Los Virus Pero A Su Vez Vamos A Tener La Presencia De Los De Las Células Citotóxicas Las Cuales Van A Destruir A Las Bacterias Infectadas Van A Lizar A Las Células Infectadas Y De Forma Tal Que Se Anula Al Virus Se Elimina A Las Bacterias Infectadas Entonces Vemos Que En La Respuesta Innata Y La Respuesta Adaptativa Hay Una Serie De Inmunomoduladores Que Se Van Liberando Tenemos Interferón Vamos A Tener La Liberación De Células Natural Killer Vamos A Tener Después La Ya Las Células Específicas Las Células Citotóxicas Y Posteriormente La Producción De Anticuerpos Con El Hongo Ya Vamos A Tener Una Suerte En La Cual Se Va Generando Por Medio De Los Macrófagos A Las Células Dendríticas Van Generando Ya Sea Interleucina 23 Interleucina 1 Y Estos Van A Generar La Producción De Quimoquinas O A Nivel De La Médula Van A Ayudar También A La Liberación De Otras Células Para Nosotros Poder Eliminar A Los Hongos Y Evitar De Esa Manera Que Esto Pueda Prosperar Y Ya En Una Respuesta Adaptativa Las Interleucinas Que Se Generan Como Ustedes Ven Ya Son En Mayor Cantidad Y Ya Tenemos La Presencia De Los Nefocitos De El Perpon La Producción De Anticuerpos De Esta Manera También Se Va Evitando La Formación O La En Que Los Hongos Puedan Generar Su Reproducción Y La Enfermedad Frente A Los Parásitos Hay Limitaciones Con Respecto A La Respuesta Inmunológica Con Respecto A Los Parásitos Por Su Tamaño Estos Parásitos La Mayoría No Pueden Ser Pagocitados Y Lo Cual La Mayor Parte De La Respuesta Que Se Tiene Es Por Inmunoglobulina E Lo Cual Va A Generar Una Respuesta De Tipo Inflamatoria Y A Veces Esta Respuesta Es La Que Genera El Cuadro Clínico Frente A Los Parásitos ¿No? Entonces Ante Los Parásitos La Respuesta La Inmunidad Digamos En Contada Situación Es Cuando Puede Controlar Al Parásito Pero Tenemos Los Casos En Los Cuales No Se Puede Controlar A Los Parásitos Veamos Pues Que A Nivel De Los Protosobos Va A Ayudar A A A La A Produción De Diferentes Interleucinas En La Búsqueda De Poder Controlar Poder Eliminar A Estos Parásitos Pero Como Les Digo En Alguna Oportunidad Son Efectivas Y En Otras Tantas No Lo Son Veamos Pues Que La Inmunidad Innata Cuando Falla Esta Por Ser In Específica Se Va A Generar La Enfermedad Con Una Inmunidad Adaptativa Vamos A Tener Nosotros Una Recuperación Que Es Lo Que Se Espera ¿No? Ya En Una Próxima Reinfección Lo Que Esperamos Es Que Esta Inmunidad Inmunidad Específica Ya Pueda Controlar La Posible Infección Y No Lleguemos A Generar La La Enfermedad ¿No? Entonces Eh Si bien Es Cierto La Inmunidad Innata Es Inespecífica Pero Al ser Inespecífica La Ventaja Que Tiene Es Que Puede Defendernos Frente A Un Gran Número De Patógenos No Esa Es La Ventaja De Una Inmunidad Inespecífica Ya La Inmunidad Específica De Todas Maneras Nos Va A Ayudar Ya De Manera Dirigida A Poder Enfrentar Una Infección De Forma Tal Que En Las Primeras Horas Tendremos Una Respuesta Inespecífica Y Si ya Es Una Segunda O Un Segundo Contacto O Otra Cantidad De Contactos La Memoria Específica Va A ser Mucho Más Rápida Es Así Así Como Tenemos La Integración Del Sistema Inmunitario Entonces El Sistema Adaptativo El Sistema Inmunitario Adaptativo Va A responder De Manera Más Específica Contra Los Patófenos Extraños Y Vamos A tener Primero Una Sensibilidad Inmunitaria Y Posiblemente Una Memoria Inmunitaria Vamos A tener Entonces Dos Tipos De Sistema Inmunitario Adaptativo La Celular Y La Humor Inmoral ¿No es cierto? Entonces Con la Celular Los Impositos B Y A nivel De La Humoral Los Impositos B Primero La T Después La B Entonces Este Sistema Inmunitario Nos va A ayudar A adaptarnos Rápidamente Y Poder Neutralizar Estos Patógenos Que Llegan Finalmente A Producir Enfermedades ¿No? Vamos A tener Que Se Producen Entonces Los Anticuerpos Vemos No hay Que Olvidarse Que Los Anticuerpos De Inmunoglobulina M Son Los Primeros Que Se Generan Son Los Que Se Presentan Generalmente En La Parte Aguda La Inmunoglobulina G Se Generan Después De Inmunoglobulina M Estos Pueden Atravesar La Barrera Parcentaria Y Pueden Proteger De Esa Manera Al Teto La Inmunoglobulina A Se Presenta Después De La Generación De Inmunoglobulina M Están Presentes A Nivel De Las Secreciones Saliva Mojo Leche Cosas La Inmunoglobulina E D Sustituye La Inmunoglobulina M Y Tiene Más Afinidad Ahí La Inmunoglobulina E De Alta Afinidad Median Los Procesos Alérgicos La Intención De Esta Es Eliminar Los Parásitos Entonces No hay que Olvidar Que La Los Exámenes Auxiliares Son Tal cual Dice Su Nombre Son Auxiliares Nos Ayudan Y Hay que Usarlos Con Racionalidad No Toda Fiebre Es Una Infección Veamos Los Datos Muchas Veces Por No Preguntar Algún Tipo De Viaje Obviamos El Diagnóstico Entonces Cada Punto En la Anamnesis Es Muy Importante Que Trabaja Tipo De Trabajo No Es Lo Mismo Que Sea Una Persona Que Trabaja De Repente Limpiando Los Canales Que Se Expone A Labor Corriente O Que Trabaja En O O Que Trabaja Trabaja O En O Trabaja En Trabaja En Trabaja En Que Sufre Un Aciente De Tránsito Poli Transfundido Riesgo De Infecciones Entonces Estos Datos Son Muy Importantes Y Hay que Tener En Cuenta Para Poder Dirigirnos A Que Enfermedad Infecciosa Que Agente Etiológico Es El Que Voy A Buscar Porque No Es Lo Mismo Decir Ya Vamos A Pedirle Un Elisa Pero Elisa Por Es El Método Diagnóstico Pero Debemos Dirigirnos A Que Agente Etiológico Es Al cual Nos Estamos Dirigiendo La Anamnesis Es Muy Importante Y Lo Que Corrobora La Física Las Pruebas Complementarias Deben De Complementar Esto Es Algo Que Nosotros Debemos De Insistir Vemos Entonces Que Hay Una Serie De Pruebas Complementarias Dentro De Las Pruebas Microbiológicas El Inmunodiagnóstico El Cuál Nos Va A Ayudar Para Nosotros Acercarnos Más Al Diagnóstico Vamos A Tener Los Métodos Directos A Nivel Del Diagnóstico Microbiológico El Cultivo Y Los Métodos Moleculares Tico PCR Los Métodos Indirectos Donde Vamos A Tener La Serología El IgM Con Infección Primaria Y Posteriormente El IgG Entonces Es Muy Necesario Conocer Los Datos Del Estado Inmunitario En el Sentido De Que Por ahí Podría Estar Un VIH De De repente Un Paciente Post Trasplantado Sólido Transplante De Médula Entonces Es muy Importante Conocer Esos Antecedentes Y Tener Presente Que Esto Nos Va a Ayudar En Infecciones En Las Cuales Los Agentes No Se Pueden Cultivar ¿No? Doctor Disculpe ¿Sí? No No Avanzo Hoy ¿Dónde? ¿En qué Diapositiva Se ha Quedado? En La 14 Catorce Wow Yo he avanzado Bastante En Esta Se ha Quedado Ay Caramba Ya La Presentación Pensé Que Estaba Igual Pasada Es Bueno A ver A ver A ver A ver A ver Vamos A ver Bueno Ya De todas Maneras Las Diapositivas Te ayudan Para Para No Solo Quedarse En El Aire No Vamos A hacer Una Revisión Un Tanto Rápida A nivel De lo Que Sería A ver Allí 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 Ven Las Diapositivas Se Ve A ver ¿Se ve La Diapositiva Se Queda En La 15 La 15 Ya Entonces No Tengo Otra Tengo Que Continuar Nada Más Con La Como si Estuviera Trabajando Sin Hacer La Presentación No Entonces A ver De repente Probando acá Igualito A ver Ahí avanza La diapositiva No No Ya Ni modo Hay que trabajar así Más No tengo Otra Ya Ya Entonces La respuesta De la La respuesta Inmune En los virus Por ejemplo Vamos a tener La liberación De Interferón Alfa Interferón Beta Los cuales Van a Funcionar Como Proteinas Antivirales También Vamos a Tener La Actividad De las Células Natural Killer Las cuales Van a Controlar A Las Células Infectadas Las van A matar Entonces La inmunidad Innata Lo que busca Es Eliminar Digamos Al virus Y Eliminar A las Células Infectadas Y a su vez Va liberando Interferón Gamma La cual Va a Ayudar Para la Inmunidad Adquirida Ya Con La Inmunidad Adquirida Con Los Linfocitos Va a Haber La Generación De Anticuerpos Y Va a Haber La Producción De Las Células Citotóxicas Con La Producción De Anticuerpos Lo que se va Hacer Va a Bloquear Va a Buscar Bloquear Al Virus Para Que 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 No No Pueda Digamos Ingresar A La Célula Diana Y Con Las Células Citotóxicas Vamos A Producir La Lisis De Las Células Infectadas O Vamos A Generar Una Señal Para Que Pueda Haber Una Apoptosis De Las Lisis Infectadas Entonces Si Analizamos En La Inmunidad Innata Hay La Destrucción Se busca La Destrucción Viral Se busca La Destrucción De Las Células Infectadas Y En La Inmunidad Adquirida Se Bloquea Los Virus Y Se Destruye A Las Células Contagiadas Entonces Lo Mismo ¿No? Se Evita En Inmunidad Innata Se Se Busca Destruir A Los Virus De Forma Tal Que La Célula Estaría Matando A Las Células Infectadas En La Inmunidad Adaptativa Por Medio De Los Anticuerpos Vamos A Neutralizar A Los Virus Y Vamos Ir Con Las Células Citotóxicas Estaremos Matando A Las Células Que Salieron Infectadas Sacar La Liberación Natural Killer Las Células Citotóxicas Y La Suerte Del Tepterón Y La Generación Posterior De Los Anticuerpos A Los Hongos Vamos A Tener Que Las Células Dentríticas O Los Macrófamos Van A Liberar Interleucinas Las Cuales Van A Funcionar Como Elementos Que Van A Ir Atacando A Los Hongos Y Van A Evitar Que Estas Puedan Generar Infección Y Ya A Su Vez Se Va A Generar La Se Va A Ir Generando La Inmunidad Adaptativa La Cual Va A Generar La Liberación De Células Que Van A Ayudar Para La Eliminación De Los De Los Hongos Y De Forma Tal Evitemos Con 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 A A Nivel De Los Parásitos Como Les decía La Respuesta Es Un Tanto Errática Puesto Que No Siempre Sobre Todo Por El Tamaño De Los Parásitos No Digamos No Siempre Se Puede Eliminar Los Parásitos En Algunas Oportunidades Si Pero Por El Tamaño Sobre Todo No Se Puede Eliminar A Los Parásitos Y De Ahí Que Tenemos El Intento Y Al Tener Este Intento De Eliminar Los Parásitos Se Genera Una Redacción Inflamatoria La Cual Podría Compatir Al Patógeno Pero Básicamente A veces La Redacción Inflamatoria Es La Que Genera El Padro Clínico Frente A La Parásitos Entonces Vemos La Respuesta A Las Cielas Dendríticas Los Macrófobos Los Polimorfos Nucleares La Liberación De Interleucina Los Natural Killer Inmulación De Interperum Gamma Lo Que Van A Buscar Es Eliminar A Los Parásitos Generando Diferentes Sustancias En Cuerpos Oxid 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 Níctico Y De Esta Manera Se Busca Eliminar El Parásito Que No Siempre Se Puede Generar ¿No? Ya Entonces Vamos A Tener Que El Sistema Inmunitario Inato Y Adaptivo Se Inmunitario Inato Con su Respuesta Inespecífica Al ser La respuesta Rápida Nos va a dar Tiempo Busca Tiempo A que La Inmunidad Inata Pueda Enfrentar Al Agente Patógeno Y Generar La Recuperación Y En Una Próxima Exposición Y Ya La Respuesta Específica Va Ayudaría A Evitar La Infección Entonces Vamos a Tener Una Suerte De Sensibilización Inmunitaria Que Va a Generar Una Memoria Inmunitaria Y En Esta Memoria Inmunitaria Vamos a Tener La Inmunidad Celular De Los Dipositos T Y Los Dipositos T Les Hablaba De Las Inmunoglobulinas La M Es La Que Se Presenta De Manera Aguda La G La Que Se Va a Generar Después De La De La Generación De La Inmunoglobulina M La Ventaja De La G Es Que Puede Penetrar La Placenta Y A Su Vez Proteger Al Feto La Inmunoglobulina A La Vamos a Tener Presente A Nivel De Las Secreciones A Nivel De Las Mocosas Saliva Mojo Leche A nivel De Estas Secreciones De Inmunoglobulina D Sustituye La Inmunoglobulina M Que Tería M De Más Y Por Último Inmunoglobulina E La Cuál Nos Ayuda Sobre Todo A Eliminar Los Parásitos Les Recordaba Que Lo Primordial En Las Infecciones En Las Enfermedades Infecciosas Es La Anamnesis La Historia Clínica Darle El Peso Que Muchas Veces Las Lugares De Viaje El Tipo De Trabajo Las Prácticas Sexuales Las Transcusiones Son Datos Que Muchas Veces Nos Ayudan Al Diagnóstico Y A veces Al No Tener Ese Dato No Llegamos Al Diagnóstico Y Esto Se Complementa Con La Exploración Física Posteriormente Las Pruebas Auxiliares Complementarias Son Las Que Van A Ayudar A Llegar Al Diagnóstico Entonces El Diagnóstico Microbiológico Los Métodos Directos Cultivo Y Los Métodos Moleculares Y Los Indirectos La Serología A Nivel Del Diagnóstico Serológico Vamos Es Muy Importante Conocer El Estado Inmunitario Y Si De La Persona Con Respecto A Una Vacunación Cuál Es De Repente Una Como VIH O Otros Plantados Y Esta Nos Va A Ayudar En Infecciones En Las Cuales No Podemos Cultivar A La Gente Nocivo O En Tal Caso No Podemos Identificar Por La Tecnología Actual Que Siente CR Los Métodos Serológicos Vamos A Tener La Aglutinación L-I A-L-I-SAL Necromotografía La Inmunofluorescencia Indirecta La Inmuno Electro Coresis La Aglutinación Esto Lo Vamos A Ver Muchas Veces En Lo Que Es El Reper De Lo Que Es El Amastico Para Ciflis ¿No? Esta Prueba Se basa En la Unión De Los Antígenos A Los Anticuerpos Vamos A Tener Que En Esta Suerte De Placa Más De Una Vez Se Han Listo Colocan El Suero Y Se Va A Generar La Aglutinación 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 De Ahí Que Por Ejemplo El RPR Tiene Cierta Suerte De Subjetividad Porque Uno Va Viendo La Aglutinación Cuanto Aglutinado Tienen Al Costado De La Prueba Generalmente Tienen Una Ficha En la Cual Van Viendo Y En la Cual Se Va Sacando Cuanto Es La Dilusión A Cuantas Dilusiones Se Llega Al Diagnóstico La Fijación Del Complemento Esto Tiene Que Ver Con Respecto A La Capacidad Del Complemento Para Unirse Con La Unión Antígeno Anticuerpo Esta Se Desarrolla En Dos Fases Tenemos El Antígeno Anticuerpo En Líquido Y En Una Segunda Vamos A Tener La Adición Del Complemento Si Se Produce Una Reacción Antígena Con Anticuerpo Vamos A Ver Que No Se Va A Generar Una Hemolisis De Dos Glóbulos Rocos La Inmunofluorescencia Lo Que Busca Es La Tal Cual Dice Su Nombre La Generación De Fluorescencia En Esta Se Van A Utilizar Anticuerpos Para Detectar La Presencia De Un Patógeno Entonces Estos Anticuerpos Van A Tener Un Conjugado Una Sustancia Fluorescente La Cual Se Va Digamos Va A Generar La Fluorescencia Cuando Se Realice La Unión Antígeno Anticuerpo Esta La Podemos Ver Para Este Tipo De Virus Enjuvenza Para Enjuvenza 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 También Lo Podemos Ver Para Las Bacterias Bordetela La Plamidia Para Para Ese Tipo De Infecciones Son Las Que Podemos Ver El Estudio Del ELISA Enzimo Inmuno Análisis vamos a tener que se basa en la reacción del antígeno anticuerpo sobre un soporte sólido, en este caso generalmente sobre una microplaca de plástico, la cual se coloca con un antígeno o un anticuerpo y va a generar la reacción en la cual nosotros vamos a poder identificar la infección que nosotros estamos buscando. Y como decía, el ELISA, por ejemplo, es el método diagnóstico que lo usemos más en el VIH, no significa que solo se usa en el VIH. Se puede usar para el clamidia, niseria, rotavirus, anerenovirus, virus de hepatitis, varicela zoster, inclusive se usa para brucela, parasitis, en fin, se usa para una serie de enfermedades. Vemos que en la base se coloca ya sea anticuerpo o antígeno. Veamos acá, se coloca anticuerpo en este caso, se ubica, se coloca el suero del paciente, se lava esto y después se ubica anticuerpos con un marcador en el cual se puede identificar. En este otro caso lo que se está colocando en la base no son anticuerpos, no son antígenos y posteriormente estos anticuerpos se van a ubicar nuevamente en los anticuerpos con unos marcadores que nos van a ayudar a realizar el diagnóstico. Entonces, cosillos o envases en los cuales vamos a tener ya sea anticuerpo o antígeno y vamos a tener de esa manera el diagnóstico al cual nosotros estamos buscando. La hemaglutinación indirecta, vamos a tener los glóbulos rojos de carnero previamente tratados con este ácido, con el ácido tánico, los cuales van a ser como soporte los extractos del parásito, en este caso el antígeno. Esto lo vamos a usar para lo que sería sobre todo el treponema palidum. La inmunocromatografía es una técnica, estas técnicas inmunológicas, tal cual dice su nombre, van a usar la reacción que se presenta entre antígeno anticuerpo. La unión antígeno-anticuerpo es, digamos, la base de estos métodos inmunológicos. En este caso, usa la reacción del antígeno anticuerpo por medio de la acumulación de oro coloidal en zonas específicas, en las cuales van a fijar a los anticuerpos de recaptura y de esa manera va a ayudar al diagnóstico. Vemos pues que tenemos la muestra que aplicamos, esta va a captar el conjugado del anticuerpo que está y posteriormente esto va a colorear la zona de detección y el exceso se va a eliminar. De esta forma, estaría llegando al diagnóstico. Entonces, en estas pruebas, como les digo, pues lo que se busca es identificar la presión antígeno-anticuerpo y darle, aplicarle a estos, algún tipo de, digamos, conjugado, un componente que va a colorearse cuando se sea sometida a la unión antígeno-anticuerpo. De forma tal que, por ejemplo, nosotros se ha usado mucho, todavía se usa, pero gracias a Dios no hay mayor proporción esta tecnología de inmunocromotografía para el diagnóstico del COVID. El gran problema con el diagnóstico del COVID es que la generación de anticuerpos, pues demora en promedio, en el mejor de los casos, en cinco días, pero generalmente después de los siete días vamos a tener la generación de anticuerpos, lo cual da una ventana de cinco días y que probablemente el paciente ya contagió a quienes se está compartiendo en domicilio o con quienes comparte el trabajo. Entonces, cada método diagnóstico tiene sus pros y contras si queremos usar ese término, ¿no? El Western Blot es un estudio que se usa para confirmación. Lo que se hace es, vamos a, digamos, dividir los antígenos virales, ya sea por diferentes métodos, en este caso puede ser por un método tipo electroquímico, en el cual se somete a la muestra en unos paneles de un papel especial, se somete a la muestra y esta muestra va a hacer que los antígenos se puedan... que los antígenos se puedan ir separando de acuerdo a su peso molecular y al estar preparado, digamos, posteriormente se somete a la muestra y vamos a tener posteriormente la coloración y la identificación de frente a qué estructura estamos, ¿no? Entonces, esto nos ayuda, entonces, a poder identificar, digamos, con más precisión los componentes, por ejemplo, las proteínas, en este caso del virus. Vemos acá el P24, P32, entonces nos permite identificar las estructuras del virus y de esa forma poder diagnosticar de manera más precisa una infección, ¿no? Entonces, ya que muchas veces el western blood es el estándar para el diagnóstico en este ejemplo para el VIH. Las pruebas serológicas tienen para hongos una técnica de doble difusión en gel en la cual se usa una suerte de inmunodifusión y otras pruebas como el antígenos y los celos controles. La que más usamos de repente es esta. Veamos el antígeno de la histoplasmina, por ahí el galactomanano, del criptococo también, el criptolátex. Tenemos también las pruebas serológicas, el látex para el criptococo, la inmunodifusión para histoplasma. Las pruebas serológicas, la identificación de anticuerpos es un indicador indirecto de la infección. Hemos visto las limitaciones que tienen, así es que hay que tener mucho cuidado al interpretar estas. Vamos a tener también que podemos identificar de repente las concentraciones productoras de anticuerpo. También podemos ir identificando si esta es una infección reciente o es una infección ya, digamos, digamos, crónica, ¿no? Con la generación de estos anticuerpos. Y dependiendo también la... si pudiésemos tener métodos cuantitativos en lo que se refiere a la mente de concentración de estos anticuerpos. Entonces, vemos que estas pruebas serológicas han ayudado gran parte a nivel del campo de la infectología. nos ayudan bastante pero ojo que hay que usarlas con mucho cuidado puesto que pueden darnos los falsos positivos o falsos negativos. Y hay que esta suerte de exámenes hay que usarlas de manera complementaria, de manera auxiliar en lo posible en la clínica es la que debería de ayudarnos y es con lo que deberíamos de quedarnos. Esta es mi última diapositiva. Si tienen alguna pregunta, si tienen dudas. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Están allí? Ok, ok. Vamos a ver. ¿No tienen preguntas, chicos? ¿Dudas? Ya. A ver. Voy a preguntar si hicieron unos tres o cuatro para ver si estaban despiertos. Ya. Renzo Jair Mendoza les mencioné algo referente a las pruebas serológicas en los pacientes con COVID que ha sido un dolor de cabeza en la primera ola. ¿Me puedes mencionar, por favor, cuál es la dificultad que se tiene cuando estamos frente a esa enfermedad el uso de los anticuerpos? No abandonen la clase, chicos. Renzo, ¿estás ahí? Ah, caray. ¿Se me escucha? A ver. A ver. a ver, Edward Quiroz. En tal caso, ¿cuál es la idea que tienes con respecto a la utilidad del examen serológico, las pruebas rápidas serológicas en el contexto del COVID? Ojo que la pregunta es un tanto para de repente explicarles un poco más, porque si es estudiante de medicina, también es estudiante de medicina, pues la pregunta era, claro, es por la demora en los anticuerpos. Los anticuerpos, veamos directamente con lo que es el COVID, por ejemplo, en el COVID, los anticuerpos demoran en promedio, como les dije, 5 a 7 días para poder generarse y al haber ese tiempo de demora, el paciente puede estar contagiando a quienes tenga a su alrededor. Por ejemplo, donde tenemos también dificultades para realizar un diagnóstico serológico es en la toxoplasmosis. Es un dolor de cabeza el diagnóstico de toxoplasma, puesto que el IgG puede durar mucho tiempo en sangre y lo cual no nos, digamos, no nos ayuda para poder identificar si estamos frente o no a una enfermedad activa de toxoplasmosis. El detalle generalmente no es en los inmunocompetentes. El problema, y ustedes lo van a ver, de repente el problema es en las embarazadas, por el riesgo que podría haber algún tipo de transmisión al recién nacido. ¿Hay preguntas, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Como me han entendido todo o no me han entendido nada, ¿qué sería lo peor? Bueno, creo que si no hay preguntas, yo creo que quedamos hasta acá. Eso sería todo. Y bueno, disculpen por lo de la diapositiva que se tuvo. Yo en la laptop acá puse presentación de la diapositiva y para mí sí se movía la diapositiva, pero no para ustedes. Entonces, bueno, chicos, entonces cortamos ya la grabación y eso sería todo, señores.